Los tocados, patacolás, patacolés, como pasó la última vez ¡Dale, dale, 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 pude! ¡Dale, dale, dale, pude! Yo no sé por qué será que a San Martín Los venos ya no tienen ni venid Será por qué tienen miedo de cobrar Porque chancas en la barra, dale, dale, dale Ahora no tenés perdón, porque con muchos tocados Vas a cobrar, vas a cobrar, como pasó la última vez ¡Dale, dale, dale, pude! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!